¡Suscríbete! 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 Roostocondor 1 Roostocondor 2 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Think you can swallow me whole, huh? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. You're serious. Gracias. That should do it. Gracias. Gracias. Out of the way. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Same marc de la iglesia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres ayudarte? Porque puedo usarlo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 Um, o.k. O.k. What do we do? There's no way out! No, 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 no. Hey, trust me. Thanks. No, no, no. Come in, get behind me. Oh god! What is wrong with these people? Oh god! Oh god! I've got some new art. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. I'll buy almost anything. Thank you. Come back any time. Welcome. Ooh, what you buy? Like I said, it's dangerous. Stay close. Okay. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You see. Try that on for size. We're starting to get an eye to pleasant travels. Hey, can we take a break? Sorry. We need to keep moving. Got it. The one again was right about the weather. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.